mmmm jendel oh my god tengo pines malas sueltes con chicas de extranjero no hay duda que mi huevo que me tiene tanto pena cuando ven mi perfil todas creen que tu rico todo mentira del diablo yo soy pobrecito la pinta que sigo toda apretadita con mi perfil yo busco una americanita ya todas me griten y no comprender nada nada de nada nada de nada nada de nada nada de nada de las americanas nada de nada nada de nada de las americanas blogs con amigos casas como el inglés los buscaba con ella y me dijo que es lo que es que las americanas me están tripeando con las tácticas que tengo es de quitar maquinés y al día siguiente una foto no es bien una foto estética que vea que es lo que es una de ellas vio la foto sorprendida y se escribió una palabra rara que no se ha significado oh my god oh my god oh my god a los biotomunicanos oh my god oh my god oh my god a los biotomunicanos oh my god a los biotomunicanos oh my god oh my god oh oh my god a los biotomunicanos oh my god a los biotomunicanos oh my god oh my god oh my god mi amigo me vio traducido que ella dijo que nunca había visto algo tan sensual que la perdone sirio a mi sentimiento y que conmigo y que conmigo ahora te quiere casar la americanita ha dado un giro y hasta dura ya me va a enviar que no me vio a mi sentimiento a mi sentimiento oh my god a los biotomunicanos oh my god oh my god Ven, 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 ven. Tengo miles de mala suerte con chicas de extranjero. No hay duda que mi bebo que me tiene tanto pena. Cuando ven mi perfil todas creen que estoy rico. Todos me tiran del diablo. Yo soy pobrecito. La pinta es que si vos sos toda apretadita. Con mi perfil yo busco una americanita. Todas me escriben y no comprendo nada. Nada de nada, nada de nada. Nada de nada de la americana. Nada de nada. Nay, nay, nada. Nada de nada de la americana. Nada de nada. Nay, nay, nada. Nada de nada de la americana. Nada de nada. Nada de nada. Nada de nada. Nada de nada. O, 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 o. Tienes aire produciendo. Donde hay calidad no hay competencia. Manito. Único sonido. Mema. Psss. Único sonido. Psss. 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 ¡Suscríbete al canal!